A todas, a todos un saludo lleno de amor porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes con amor, todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. Aquí en Definitivamente Los Grandes del Periodismo, hoy es Hernán Pelae Restrepo. Y antes de comenzar nuestro programa en el día de hoy, para él, ¿qué es el periodismo? Definitivamente el periodismo es no solamente una profesión, sino un compromiso, hoy más en día. ¿Compromiso en qué? No es solamente informar, no es solamente entretener, no es solamente comunicar, sino ayudar a buscar soluciones para que el país, las personas, todos mejoremos. Así que el periodismo es una de las actividades más importantes y más comprometidas que debe tener la vida, definitivamente. Definitivamente con justicia, con diálogo, con verdad, con solidaridad como fundamentos, podemos establecer la paz en Colombia. Definitivamente queremos contribuir a la paz de Colombia. Tengamos actitudes de paz, que realicemos obras de paz, que nuestras palabras sean de paz. La violencia y la fuerza no son caminos adecuados para llegar a una sociedad más justa y pacífica. No lo son, definitivamente. Definitivamente yo trabajo en la cultura y creo que la cultura es un vehículo terrible para generar paz, para hablar de la paz. Se ha estado utilizando mucho el trabajo de la cultura para hacer una especie de apología de la violencia, de la guerra interna y todo. Yo creo que eso hay que transformarlo. En este momento, por ejemplo, Cali necesita una cultura de paz, una cultura que hable de la paz, que trabaje sobre la paz. Inclusive tendría que montar la famosa y maravillosa obra de Aristófanes. Hace cinco siglos escribió una obra que se llama La Paz y está más vigente que nada. Hoy, en definitivamente, nuestro invitado, el doctor Esteban Piedradita, asesor de Plariación Estratégica de la Alcaldía de Santiago de Cali. Doctor Esteban, bienvenido. Y me gusta comenzar este programa diciendo que en Cali están pasando cosas grandes. Yo no sé de quién es la frase, pero yo me he pegado a ella porque me parece bien. Bueno, hablemos del Corredor Verde. Por favor, ubíquenos qué es el Corredor Verde. Bueno, bueno, Jairo. Antes que nada, un saludo muy especial a usted, que siempre es tan generoso conmigo. Me invito a su espacio periodístico con alma social, como usted bien dice. Y un saludo, obviamente, a todos los televidentes. Mire, Cali es una ciudad con una geografía y una naturaleza privilegiada. Estamos en un valle de clima moderado, un valle uérrimo, fértil. Nos surcan siete ríos. ¿Qué ciudad del mundo tiene siete ríos? Unos cerros maravillosos, un parque nacional de 200.000 hectáreas, que tiene todos los pisos térmicos, desde 1.000 metros hasta 4.000. Una ciudad singular y privilegiada. Sin embargo, leíamos recientemente en el periódico, que es una de las ciudades de Colombia que menos espacio público tiene, espacio verde para los ciudadanos. El hombre y la naturaleza son uno solo y la naturaleza le genera al hombre bienestar, le genera espacios de esparcimiento, etc. El corredor del que ya hablaremos más en detalle es una apuesta para generar un enorme espacio público que atraviese la ciudad para todos los caleros. Doctor, como a nosotros nos gusta informar y colocar en conocimiento, sí, lo que usted dice es muy preocupante para Cali. Entiende y usted me dirá, si estoy en lo cierto, ¿qué per cápita ciudadano de hoy debe contar con 15 metros cuadrados de zona verde? Ese es el estándar internacional. Ese es el estándar, y nosotros estamos en dos y pico. No, eso es lamentable porque, mire, usted va a ciudades de Europa, América Latina y América del Norte no tienen la riqueza natural nuestra, ni la belleza, ni nuestros árboles, ni nuestros ríos. Bueno, al 2015, la Alcaldía de Santiago de Cali, ¿qué espera con esa zona verde para el ciudadano? Pues miren, no es la única, ¿no? Estamos trabajando en el Jarillón de Río Cauca para ser un gran parque linear y queremos trabajar sobre los siete ríos, queremos trabajar en un parque metropolitano donde está hoy la base aérea, queremos recuperar los cerros tutelares como espacios de conservación y la apuesta nuestra es, por lo menos, en estos cuatro años, duplicar el espacio público por habitante. Administraciones anteriores se imaginaron este corredor como una gran autopista por peaje, para los dueños de carro, que son el 15% de los caleños. El alcalde Rodrigo Berrero dijo, no, este es un activo irreemplazable, usted no puede, digamos, ya con una ciudad construida, tener un corredor de 15 kilómetros con 100 metros de ancho, eso no se replica, eso no se repite, le toca tumbar media ciudad. Y el ciudadano de a pie. Y el ciclista que se moviliza. Entonces, la idea ahí es hacer transporte masivo, sostenible, con buses o tranvía, estamos evaluando la tecnología, eléctricos o híbridos, verdes, tener autopistas de bicicleta, verdaderas autopistas para que la gente se desplace, tener espacios, hoy en día hay canchas de fútbol en el corredor verde, es la carrilera, pero hacerlas no, hacer tener parques estructurados, espacios y sembrar árboles y tener un ombligo, una columna vertebral verde en la ciudad. Sí. Doctor, en este momento, ¿ese proyecto en qué está? ¿Qué etapa tiene? Ese proyecto está arrancando, como le dije, la administración anterior planteó una autopista, era, digamos, pavimentar ese reducto verde de Cali. ¿Era algo por concesión? Sí, por concesión, por peaje, había que pagar peaje, que tenía, digamos, ciertas ventajas, pero para ese 15% de privilegiados. A mí me parece que si uno va a ser una autopista, debería ser circunvalar a Cali, para que los carros no entren a Cali, los que vienen del sur, los camiones y demás, pero usar esto, ese espacio para eso, solo para el 15% no me parece que es lo más social. Entonces, en este momento estamos con recursos de la Corporación Andina de Fomento y de la Agencia Francesa de Desarrollo, evaluando tecnologías de transporte verde para ese corredor y luego vendrá una planeación, digamos, urbanística para hacer un gran parque con soluciones de transporte y generar densificación urbana alrededor del corredor y renovación. Doctor Esteban Piedradita, este proyecto está enmarcado en lo que la Gran Bretaña miró con otros proyectos grandes del mundo, pero que escogió este proyecto de Cali, ¿ese concretamente? Pues es un proyecto que está mirando mucha gente, obviamente la embajada inglesa está interesada y los británicos tienen mucha fortaleza en alianzas público-privadas, desde la época de Margaret Thatcher fueron pioneros en eso, la idea aquí es ver cómo apalancamos los recursos públicos de la nación y del municipio con recursos privados y hacemos una cosa para el siglo XXI, las autopistas por peaje son soluciones del siglo XX para los carros, es una solución urbanística de densificación de ciudad, de espacio público, además va a cruzar los seis ríos de Cali que van al Cauca, proveyendo también un corredor para aves, por ejemplo, y para fauna y para un corredor biológico. Entonces tiene, mire, en ciudades de Europa y Estados Unidos están tumbando puentes, quieren ciudades más humanas, no quieren, digamos, generar sombras debajo de los puentes, quieren hacer ciudades para las bicicletas, ciudades para los teatones, que somos todos, y menos ciudades para los carros. De acuerdo. Bueno, doctor, usted gráficamente le puede presentar a los televidentes en ese ánimo de información y conocimiento, ¿cómo se inicia el Corredor Verde? ¿Exactamente en qué parte? ¿Cómo cruza? ¿Podría hacer ese trabajo más o menos? Pues, tenemos unos ayudas visuales que podríamos compartir con mucho gusto, pero básicamente esto va del límite norte de la ciudad, en Yumbo, por toda la carrilera hasta el límite sur en Jamundí, y eso va por la mitad de Cali, es la columna vertebral de Cali, y también hay un bracito que sale a Zapalmira, la idea es ahí, gradualmente, intervenir 15 kilómetros, eso no es cosa de un día para otro, además hay ocupaciones muchas ilegales, por ejemplo, la Galería Santelena, alrededor de la Galería Santelena está ocupado parte del corredor, hay algunas invasiones, la idea es trabajar obviamente con la gente, hacer gestión social, y proveerles a todos los caleños un espacio verde único en Colombia. Pero eso es de gran aliento, vamos a seguir hablando de ello. Buenas nuevas para Santiago de Cali, el Corredor Verde. Antes de irnos a comerciales, yo quiero hacer este anuncio de un ser excepcional, el neurólogo Gerardo Hernández, de la Fundación Parkinson. Buena calidad de vida y Parkinson pueden ir de la mano. Jornada gratuita de participación y recreación, Fundación Parkinson, sábado 24 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 del día. Comunique esto, si usted tiene un familiar con Parkinson. Colegio La Anunciación de la calle 56, número 1355, Barrio El Trébol. Definitivamente en Cali están pasando grandes cosas, solo en la medida en que trabajemos unidos, lograremos cambiar la imagen que tenemos, y lograremos el progreso que la ciudad está necesitando. Desde la Cámara de Comercio, estamos empeñados en apoyar todas aquellas iniciativas que generen competitividad, bienestar y desarrollo social. Al alcalde tenemos que acompañarlo, definitivamente. Indudablemente, doctor Esteban Piedradita, pues una obra de este calado debe tener unos impactos. Hablemos de algo que me ha llamado poderosamente la atención, y la glorieta aquí de la 25, la que decimos del seguro social o del tren. Así es, ahí confluyen, digamos, todos los medios de transporte, el peatonal, hasta el animal, los taxis, motos, buses. No, eso es un caos, como está hoy es un caos. La idea de Metrocalia ahí, y eso es parte del corredor verde, es hundir la estación de buses, crear un gran espacio público encima, que solo circulen carros y motos y vehículos particulares lentamente alrededor, y que haya sobre todo espacio para la gente, y hundir los buses. Y también, digamos que como parte del hundimiento, haya una zona peatonal donde la gente pueda cruzar de diferentes, ¿no?, del hospital a Metrocali, o a, pues, para mejorar urbanísticamente la zona y generar regeneración todo alrededor. Sí. Doctor, vamos desmitificando algunas cosas que van apareciendo en estos grandes proyectos, porque dicen, no, seguramente le van a dar a los privilegiados más posibilidad. Y no, queremos decir que las comunas, de los tíos, que es donde menos zona verde hay, que es decir, digámoslo, estrato uno, estrato dos, estrato tres, se van a beneficiar, porque va a haber más espacio verde. Pues, yo le diría, digamos, todo lo contrario, o sea, en el sentido de que, todo lo contrario a esas críticas. La solución plantada anteriormente era una solución únicamente de movilidad y únicamente para dueños de carro y, ¿no?, por peaje. Eso está claro. Esta es una solución de espacio público, de modos de transporte alternativos y no motorizados como bicicleta, de transporte masivo y ecológico. Es una solución integral y atraviesa todo Cali. Y, digamos, para los habitantes de los tíos, lamentablemente, como usted dice, es cierto, las zonas más pobres de la ciudad son las que menos espacio público tienen. Los niños no tienen dónde jugar o tienen espacios. Hay otro gran proyecto que es en el Jarillón de Río Cauca, en el extremo oriente de nuestra ciudad, generar también un gran parque lineal y en los cerros trabajar también, llevándole... Doctor, perdón, doctor Piedradita, a propósito, ese estudio que es muy importante para la ciudad, mire, yo oigo hablar de esto del Jarillón hace muchísimos años, Entonces, doctor, digamos lo siguiente, los holandeses hicieron, me parece, un estudio muy concienzudo. Sí, de la parte técnica. De la parte técnica. No sé si saben los oyentes, pero Holanda es un país que ha recuperado cientos de kilómetros del mar. O sea, Holanda es un país, por eso se llama los Países Bajos. Que está por debajo del mar. Y buena parte está por debajo del mar. Ellos son los expertos en diques y en jarillones. Entonces, una misión financiada por el gobierno holandés en un convenio con el gobierno nacional hizo un estudio técnico en Jarillón y en diciembre se presentan los rotados técnicos. Eso es solo de la parte hidrológica y del dique. Luego viene, digamos, el traslado de las familias, la generación de nuevos espacios de vivienda para ellas, en la laguna del Pondaje, por ejemplo, la recuperación de la laguna de Pondaje y Charco Azul como mecanismo de regulación y la generación de un gran parque y que esta ciudad no le dé más la espalda al Cauca. El Cauca es, ¿no? Pues parte de la gran cuenca Cauca, la más importante de Colombia, nuestro gran río y vivimos de espaldas a él. Si hacemos un parque espectacular ahí, pues otra va a ser la historia del oriente de Cali. Pero volvamos al Corredor Verde. En este momento, la cronología de este proyecto ¿en qué va? ¿Cuál es el momento del presente? Mira, en este momento, como le digo, tenemos un estudio de prefactibilidad de soluciones tecnológicas. Ahí hay una carrilera, una carrilera estrecha, pero pues yo creo que es de interés de la ciudad conservar carrilera para un futuro. Es evaluar, bueno, qué tipo de transporte masivo vamos a meter por ahí. Una vez tengamos eso, viene el estudio de factibilidad donde ya se desarrolla todo el proyecto escogiendo, digamos, pues todo el mobiliario que va, la planeación urbana, qué tipo de tecnología va y esto debería comenzar a construirse en 2014. O sea, lo que queda de este año y el próximo año es para hacer estudios. Eso a la gente le puede parecer que está muy lejano en el futuro, pero es que aquí estamos pensando 50 años. Estaríamos pensando muy a corto plazo si hiciéramos ahí una autopista solo para los carros. Aquí vamos a plantear un gran proyecto urbano como ninguna ciudad lo tiene en Colombia y eso se va a demorar para hacerlo bien. Entonces, la longitud del corredor es de... 15 kilómetros. 15 kilómetros. Falta decir que vamos a integrar a Palmira. Claro, esto... Ahora, doctor, porque es que acá hay que pensarla como una ciudad metropolitana. Absolutamente. Mire, yo no me canso de decir no hay ninguna ciudad en región en Colombia que tenga lo que tiene la nuestra. Tenemos puerto. Sí, claro. En el Pacífico, además, que es el océano más atractivo del mundo, ni Medellín ni Bogotá tienen puerto. Tenemos unas ciudades agroindustriales como Palmira y Candelaria de altísima sofisticación, cosa que no tiene Barranquilla. Una ciudad de servicios con nueve universidades, con clínicas de primer mundo, con capital humano que es Cali. Y la ciudad industrial más productiva por trabajador de Colombia que es Yumbo. Tenemos un potencial y en la mejor esquina de Colombia sobre el océano donde está el crecimiento. Sí. Todo nos llega tarde. Pero llega, llega. No, llega, llega. Pero por qué... ¿Cuál es la razón para que hubiésemos pensado siempre allá, en el norte, en el Atlántico y en el Caribe? Pues eso es histórico, ¿no? España quedaba hacia allá, los ríos de la patria, como diría mi antiguo jefe, fluyen hacia el Caribe y esos eran los mecanismos de transporte. Algunos visionarios, incluyendo el general Rafael Reyes, coincidieron en 1890 el ferrocarril a Buenaventura. Este país, como tiene el lujo de tener dos costas, le ha dado la espalda al Pacífico. Increíble eso. El mar de las oportunidades, hoy por hoy. Usted ve... Apostándole aquí a California, por ejemplo. ¿Cuáles son las... Por aquí, cerca, pero para allá, palacia ni hablar. ¿Cuáles son las regiones más dinámicas de las Américas? Doctor, usted estuvo cerca del embajador de Corea, de visita, en estos días. Cuente, por favor, esas buenas nuevas del señor embajador de Corea. Claro que también nos... ¿No? Nos llamó la atención. Nos llamó la atención, nos dijo, bueno, ustedes, pero... Usted sabe que hace 50 años Colombia era más rico que Corea por habitante. Corea es uno de los grandes casos de éxito en el mundo en desarrollo económico. En 60 años pasó de producir camiseticas a producir teléfonos inteligentes, pantallas planas, carros. y hoy pues compite con los japoneses de tú a tú y les gana y compite con Apple y con las mejores marcas. Es un país con pocos recursos que se enfocó en la educación de su gente y que hizo un salto extraordinario. Ellos tienen un vínculo especial con Colombia. ¿Usted sabe por qué o no, Jair? Porque en la guerra de Corea tenía un batallón colombiano, el único país latinoamericano que aportó a la defensa de Corea del Sur de Colombia. Y todavía hay algunos sobrevivientes de ellos. Así es, y en Cali. Y ellos tienen una enorme gratitud con Colombia y nos han designado como su socio estratégico en América Latina. Y pues obviamente Buenaventura y Cali es lo más próximo que haya Corea acá. Entonces va a venir inversión coreana. Es lo que nos dice bueno, señores, dejen de mirar solo para el norte. Miren también al oeste donde está el Pacífico las oportunidades. Terminen la infraestructura, mejoren el puerto, hagan las vías, hagan los trenes, piensen en grande. Aquí va a llegar la inversión coreana pero necesitamos mejorar las condiciones que ofrecemos. Doctor Esteban Piedradita, usted como uno de los expositores en un evento maravilloso que hubo de Región Pacífico en el centro de Valle del Pacífico, aunque resulte redundante, ¿qué percibió? Allí hubo inversionistas, ¿qué hubo? Pues miren, percibió varias cosas. Primero, varía gente que venía de Bogotá felicitándonos por la proyección que se ve en la ciudad, porque hay en la ciudad-región, porque hay proyectos concretos, porque estamos soñando, estamos planteando cosas tan ambiciosas como una segunda pista de 4.000 metros en el Bonilla Aragón para conectar directo al Asia, como un ferrocarril. Y si uno tiene que arrancar soñando y luego en el camino va realizando. Entiendo que eso tiene, esa segunda pista, perdón doctor Esteban, tiene algunas razones técnicas, además, que no puede ser construida en Bogotá ni en Medellín, tiene que ser en Cali. Bogotá tiene una de las pistas más largas del mundo porque es alta la ciudad, hay baja presión del aire, entonces los aviones no alcanzan a despegar, es el aire más liviano. Entonces, para llegar al Asia tenemos que tener una nueva tecnología de aviones muy livianos o mandarlos vacíos, porque ya con la gasolina no despegan. Aquí tenemos, estamos a mil metros, un valle abierto con condiciones climáticas que nunca se cierra el aeropuerto y además más cerca al Pacífico también. Hasta la física nos ayuda doctor. La física y la geografía sin duda. Todo bueno. Doctor, entonces, ¿cuándo le podemos decir a los calellos? Aquí le estamos anunciando una buena nueva para aquellas comunas donde no hay zonas verdes, para que los niños, además, el programa de tíos lo que tiene de importante es que va a haber educación para ellos y educación de gran calidad y va a haber salud que son unas necesidades básicas que hay que tenerle al ciudadano de hoy. Sí, digamos, Cali ha venido ofreciendo salud y educación pues en cierta medida a sus habitantes y en parte por eso atrae tantos pobladores de otras zonas del país. Claro. Sin embargo, en la zona más deprimida muchas veces son servicios de baja calidad, lo cual fomenta que las diferencias aumenten antes de cerrarse. Doctor, pero que vengan a tener pertenencia y amor por Cali todos los que lleguen. Eso lo tenemos que trabajar con ellos. Corredor Verde, la buena nueva que estamos presentando hoy en definitivamente con el doctor Esteban Piedraí. A propósito de buena, buena calidad de vida y Parkinson pueden ir de la mano. Jornada gratuita de participación y recreación Fundación Parkinson del doctor Gerardo Hernández. Sábado 24 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 del día Colegio La Anunciación Calle 56 número 1355 Barrio del Trebon. Cómo me gusta hablar a mí de seres maravillosos y hablar de ellos cuando están en vida, cuando viven. Gerardo Hernández de urólogo de Imbanaco que ser. Definitivamente para que mejore la seguridad en Cali se requiere el trabajo articulado de la comunidad con las autoridades, con la policía, con el ejército. Si no hay un tejido comunitario sólido ayudando con información, ayudando con vigilancia, ayudando con la propia red social, no podremos tener los umbrales de seguridad que requerimos en Cali. Definitivamente.